Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa con Marcelino, levantar turno para ir pidiendo preguntas. Gracias, empezamos por ahí. Hola, Mr. Javier Ataral y Larral. Aparte de todo lo que ha pasado, que no salía nada, ha dejado la sensación de que con muy poco el Olímpico ha ganado un partido muy fácil, ¿no? Hoy no sé por qué el equipo desde el principio no se ha encontrado. ¿Cómo explicas lo de hoy? Buenas noches. Rumpimos con una buena dinámica de juego y competitividad que veníamos demostrando. Hoy estuvimos muy debajo de ese nivel y jugábamos contra un buen equipo que además demostró una gran eficacia, sobre todo en el primer tiempo. Hay que felicitarlo, ¿eh? Porque fueron mejores, jugaron mejor, aceptaron muchísimo y nosotros pues nos tuvimos a nuestra altura. El responsable soy yo. Creo que manté las decisiones correctas y por lo tanto asumo la culpabilidad de este resultado. Buenas noches. Buenas noches. Nos hemos terminado con una buena dinámica en la que nos venimos, una buena dinámica de juego. Hoy no hemos estado a nuestro nivel, hemos mostrado un nivel muy bajo. Hemos jugado contra una muy buena equipe, que ha sido muy eficaz, sobre todo en la primera mitad. Tenemos que felicitarlo porque han sido mejores y han jugado mejor que nosotros. Nosotros no hemos estado a la altura y soy el único responsable, porque no he tomado las buenas decisiones. ¿Qué supone esta dura derrota? ¿Llegabais en el mejor momento de la temporada? Lo habíais dicho antes de empezar el partido. Es un paso atrás en la confianza. ¿Cómo puede influir esto en el equipo? Bueno, ya veremos cómo puede influir. Creo que es un palo duro es evidente. No esperábamos competir de esta forma ni este resultado. Esperábamos. Bueno, pues nuestra idea era llevar la eliminatoria a 180 minutos. Y ahora está muy difícil, muy difícil. Pero bueno, tenemos que jugar el partido de vuelta con el máximo entusiasmo, con la máxima energía y con la máxima ilusión. Bueno, vamos ver a qué influye esto. Es un paso muy difícil para nosotros. No esperábamos ni esta performance ni este resultado. La idea era de hacer una eliminatoria a 180 minutos. Y de hacer una eliminatoria a 180 minutos. Ahora es muy difícil y vamos a intentar jugar el partido de vuelta con mucha entusiasmo, mucha energía y mucha ambición. Hola Marce, buenas noches. ¿Te arrepientes del planteamiento hoy con cuatro centrales o crees que no ha tenido nada que ver? Lo digo porque ha sido extraño que ajustaras por ello y las sensaciones que no han salido demasiado bien. Bueno, no colocamos a los jugadores que teníamos previstos, pero unas circunstancias nos obligaron a ello. Y bueno, pues la línea defensiva nos vimos obligados a modificarla. Pero no creo que haya sido eso, porque creo que en ataque empezamos bien el partido y creo que hasta el primer gol estuvimos bien. Todos apartados del juego, incluso habíamos generado más peligro que el rival. Pero creo que a partir del primer gol nos hizo muchísimo daño y luego al segundo rápido y además de la forma que se produjo, propia meta también. Pues creo que ahí ya nos resultó difícil levantarnos. Nos pesó mucho el partido general. Repito que soy el máximo culpable y creo que no tome las mejores decisiones ni antes ni durante el partido. ¿Para pod eso? No. No, no. No podemos no hacer jugar los jugadores que tenía previos. Pero hay algunas circunstancias que nos obligaron a� sail dedicri. Nos obligaron a totally toer modify las defensas. Pero no creo que sea la única razón. Lo tenemos tenido que comenzar. Lo primero est muy finalizado. Por supuesto al segundo gol. Y hasta el primer gol fue comenzamos la primera", especialmente al inatactiva, hasta el primer gol. Si est battle, hoy vamos a...' El primer but nos ha hecho mucho mal. El segundo but nos ha hecho mucho mal, por lo que es un but contra nuestro propio campo. Luego, fue difícil de nos relever, pero, lo repito, soy el único culpable porque no he tenido las buenas decisiones antes del match y durante el match. Porque tampoco hemos visto después de un equipo en ataque con fluidez que llegara, prácticamente tampoco ha llegado. ¿Cómo valoras esas dos circunstancias? Bueno, yo creo que es bastante sencillo de valorar por mi parte. El rival fue superior en los duelos, en la intensidad, en la eficacia y nosotros, cierto es que jugamos muy por debajo de nuestro nivel. No fuimos el equipo que venimos siendo. Jugamos partidos de fuera de casa a un nivel muy alto en Liga, como, por ejemplo, la Real Sociedad, que fue el último partido que disputamos fuera. Luego tuvimos errores defensivos que nos llevan al pasado. Este equipo encajó muchísimos goles a lo largo de la temporada. Ahora habíamos evitado esa sangría y hoy pues no estuvimos acertados ni en la toma de decisiones grupales ni colectivas y por supuesto tampoco individuales. Repito que yo soy el responsable de todo ello. Yo creo que es muy sencillo de jugar lo que sucedió. Hemos frente a un adversario que ha sido superior, superior en los duelos, en intensidad, en eficacia. Hemos estado muy alto de nuestro nivel. Yo no creo que hoy hemos visto una equipo que nosotros somos habitualmente, especialmente cuando jugamos al exterior en nuestro campeonato, como lo hicimos la semana anterior contra la Real Sociedad. Después, hemos tenido muchas errores en defensa que nos han amenado a lo que hicimos antes, en el pasado. Pero hoy, hoy hemos conseguido los butos y debemos evitarlo. Hoy, hoy, no hemos tenido una salida colectiva y individual, pero, lo repito, yo soy el responsable. Bueno, la última. Buenas noches, Marcelo. Has comentado que ha habido alguna circunstancia que te ha obligado a cambiar el once en la fase de la defensiva. ¿Se debe alguna lesión, alguna molestia, alguna otra circunstancia que se puede comentar? Bueno, nosotros venimos padeciendo varios futbolistas virus en los últimos días y eso más alguna otra situación. Pero eso no es, por supuesto, ni excusa ni latinuante por el cual podemos decir que la derrota se ha producido por eso. La derrota se ha producido porque el rival nos ha superado y porque nosotros no fuimos capaces de jugar a nuestro mejor nivel. Y en Europa, cuando, si no eres capaz de desarrollar tu mejor nivel, es imposible ganar. Además, en un estadio como este, que lo ven en todo lo que vaya de temporada, no ha perdido ninguna competición aquí en su campo. Bueno, como sabéis, nosotros hemos tenido un virus. Algunos jugadores tuvieron un virus. Entonces, entre estas circunstancias y otras circunstancias, hemos cambiado. Pero no es una excusa para decir que la derrota es debido a esta circunstancia. Solo hemos hecho una equipe que estaba encima de nuestro nivel. Y nosotros no hemos sido capaces de mostrar nuestro mejor nivel. En Europa, si no te muestras tu mejor nivel, no puedes ganar. Y, por ejemplo, aquí a Marseille, en una equipe que tiene una buena dinamidad. Porque… Muy bien, gracias. Y con suerte para la vuelta. Muchas gracias. Y con suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.